hoy quiero hacer un vídeo un poco más relajado sin tanta edición más caserito y les quiero mostrar cómo cuidar esta hermosa planta se llama rosa del desierto por si no la conocían es una planta suculentosa y ahora sí vamos a hablar más a fondo de ella y qué tal todos parceros y parceras habitantes de este bello mundo mi nombre es mateo bienvenidos a verdecer plantas y hoy vamos a aprender algo muy valioso así que quédate en este vídeo bueno vamos a hablar un poco de esta planta que ya como les había dicho es una planta suculentosa de hecho esta planta también se suele cultivar como bonsai porque el tallo suele engrosar con mucha rapidez otra cosa básica que tengo que contarle el cuidado del cual vamos a hacer énfasis va a ser en climas tropicales tengo la carita así como medio rasgadas porque está haciendo mucho sol y está lloviendo por eso es que esto es un clima tropical estamos en medellín a otro dato importante sobre esta planta es el siguiente algo que suele pasar mucho con esta planta es que cuando se le hace un trasplante las hojas comienzan a ponerse amarillosas o a perder su color como esta de acá cuando empieza a pasar eso lo que yo les recomiendo es que quiten esa hojita y siempre tienen que fijarse pues ustedes después de que la quiten revisen que tengan nuevos brotes como en este caso ya vemos nuevos brotes estas manchitas blancas que están viendo ahí es por este producto que yo uso que me ayuda a florecer y a prevenir bichos y plagas que le puedan llegar a la planta otra cosa a tener en cuenta es que a pesar de que parece un árbol no la podemos cuidar como un árbol el riego para esta planta no es tan seguido porque como ustedes saben las suculentas si se les da mucha agua tiende a podrirse la raíz y muchas veces se empieza a regar a regar y no nos damos cuenta lo que pasa ahí adentro por eso es mejor regarla con mucho cuidado ahora hablemos un poco sobre el sustrato de la rosa del desierto la rosa del desierto como ustedes saben es una planta suculentosa y una particularidad es que las raíces se extienden muy rápido por el sustrato pero tienden a ser muy débiles por eso lo más recomendable es utilizar un sustrato que sea muy arenoso tierra con arena de pega o arena de revoque ahora hablemos un poco sobre la ubicación de esta planta ya saben dos cosas que es una planta suculentosa que necesita un sustrato que drene muy bien con arena si es posible y la otra parte súper importante es la ubicación yo siempre recomiendo que la pongan hace mi sombra o hace mi luz como en un punto como es ya una ventaja que yo tengo en este jardín citó les vamos a arte es que pusimos este techo mi padre y yo miren pusimos este techo el cual permite los rayos de sol y también un espacio muy iluminado que llega mucho sol y mucho aire alrededor la mayoría de mis bonsais están adaptados a este espacio como semi sombra que es el espacio donde la mayoría de mis clientes suelen tener sus plantas que son en apartamentos o casitas así que no son fincas por eso yo siempre recomiendo que la pongan a semi la pueden aunar más o menos cada dos meses y en pequeñas cantidades ustedes lo que con con tres dedos lo van echando alrededor de la planta espero que les haya quedado más o menos claro y si tienen dudas por favor dejen comentarios ahí abajo llenen esa caja de comentarios pongan sugerencias que cambiar que no cambiar que mejorar y que no mejorar recuerden seguirme en instagram en tiktok también tenemos cuenta y subimos vídeos todos los días un abrazo y espero que se la pasen muy bien se me olvidó decirles que recuerden suscribirse a este canal si quieren más de ellos así ya mismo me va a poner a editar más vídeos